Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a El Valor de la Verdad. El Valor de la Verdad El Valor de la Verdad Simularon más de 50 preguntas con el polígrafo. 21 preguntas han sido seleccionadas para hoy. Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento de conocer cuál es el valor de la verdad para Paula Manzanal. Adelante, por favor. Buenas noches, Paula. Bienvenida. Gusto de conocerte. Es primera vez que nos vemos, ¿no? Sí, soy gran fan de tu programa. ¿De verdad? Pero tengo un poco de nervios ahorita. No te voy a mentir. Eso es lo normal. Es bueno tener un poquito de nervio siempre, sobre todo cuando es la primera vez, ¿no? Sí, es verdad. Porque no la debe, no la teme, así que estoy aquí, Beto. Tú no la debes. No la debes. Pero la temes. Un poquito. Lo siento, por favor. Qué bonito tu collar. Gracias. Cuéntame, ¿quiénes te acompañan esta noche? Bueno, está mi mamá. Ya, buenas noches, Ana. Hola, buenas noches, Beto. Mucho gusto. ¿Sabes qué, Ana? Es bien poco frecuente que los papás acompañen a los concursantes, porque normalmente uno acá se desnuda, encuentra sus más oscuros secretos, ¿no? No le digas eso a Beto, porque es que es obligatorio que las más vengan. Pero tu mamá debe conocer tu vida, ¿no? ¿O hay algo que no sepas de Paula? No, para nada. Absolutamente. ¿Todo sabes? Todo lo sé. ¿Todo te cuenta? Absolutamente. Todo. ¿Seguro? Sí, es mi princesa y sé todo. ¿De repente te vas a sorprender o no? No, yo creo que casi todo lo debes saber. Está curada el susto ya. Eh, esperemos. Ok. Bienvenida, Ana, a nuestro programa. Gracias, muchas gracias, Beto. ¿Quién más? Greg. Greg, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias. ¿Tú eres belga? Sí. Belga. Tenemos algo en común. Por eso lo has traído. Sí. Ya entendí. En verdad, él era mi bodiga. Por eso lo has traído. Mi seguridad. Mi bodiga. ¿Quién más te acompaña esta noche? Mi prima, Valeria Brunada. Hola, Valeria. Hola, Beto. Es un gusto. Te decía hace un rato que es obvio que son familia porque son muy parecidas las tres. Es el cabello. Las sardallas. Las sardallas. Las sardallas peruanas. Sardallas. Sarmiento, sardallas. ¿Cómo, cómo? Nos pidamos sarmiento en común. Entonces nos decimos la sardallas. Sardallas. Pensó como una broma y todavía quedó. Muy bien. A la final les terminamos como sardallas. Como lo dijo tu mamá. Yo no sé. Habla por ti. Yo no sé. Estamos gorditas. Ok. Bueno, tenemos que comenzar a jugar. ¿Lista, lista? Lista. Respira hondo. Allá vamos. Todos respiramos por ella. Ok. Pregunta uno. Paula, ¿has tenido relaciones sexuales con Nicola hace menos de tres meses? ¿Qué? ¿Qué? Sí. La respuesta es... La respuesta es... La respuesta es... Verdad. Hay diferentes clases de sí, ¿sabes? Tú puedes decir sí, puedes decir sí o puedes decir sí. Tú sí fue un poco tímido, un poco virginal. Bueno, es que me da vergüenza hablar de esas cosas en público. Yo a Nicola lo conozco desde que tenía 16 años. Fue a través de otros amigos. Entonces, le tengo un cariño especial porque es mi amigo hace mucho tiempo. Ok. ¿Y tú crees en los amigos con beneficios? No. ¿No? No. No, pero sí creo en la atracción. ¿Y en este momento cómo es tu relación con Nicola? Bien, nos llevamos súper bien. En realidad, cada vez que pasa algo, después yo prefiero alejarme un poco porque tampoco quiero sentir nada por él porque también sé más o menos cómo Nicola es, ¿no? Es un poco coquetón. Ya. Entonces, ya tampoco me quiero enganchar. Y bueno, hay que tener un poco de cabeza para saber cuándo, dices, bueno, hay que alejarnos. Para saber cuándo es engancharse, ¿no? Claro. Claro, sí. Está bien. ¿Tú has estado con Nicola cuando él estaba con Romina? Nicola no está con Romina. Pero en el momento en que salió contigo también paralelamente salía con Romina. Nicola y Romina están hace como dos semanas recién. ¿Dos semanas? No. Bueno, para empezar, ni siquiera, según él, no están. Él es soltero. Ah, ya. Ok. Todos son solteros en la parándula, ¿no? Todos son solteros. Cuando tú les preguntas, te dicen soy soltero. Tú no tienes la culpa. Yo a Nicola le he preguntado, cuando recién acabo de llegar yo hace tres semanas, le dije, Nicola, ¿es su novia? No. No, me dijo, no, yo sigo solo. No sé si será verdad o si de verdad están haciendo algo. Ese Nicola es un pillín, pues, ¿no? Pero que es coqueto, es coqueto. Pero me cae bien, es buena onda. Es divertido. Ahora, ¿te invitó Nicola a la fiesta del terror? ¿A esa otra pregunta? No, esta está fuera de bolida. Es una pregunta mantequilla. Sí, sí, me invitó. Te invitó. ¿Y por qué no fuiste? Porque tengo un hijito, Beto. Ah. Y tenía que cuidarlo. Ya no puede salir de noche. Ya no salgo mucho, no. Las fiestas son un desmadre. Me imagino, bueno, ya ha quedado claro que así es, ¿no? Felizmente que no fuiste. Faruk también es mi amigo, ¿ah? Sí. Bueno, lo conozco, no somos súper íntimos, pero sí lo conozco y, bueno, sí hubiese podido ir a la fiesta, pero mejor, mejor que no haya ido. Y después del encuentro con Nicola, ¿lo has vuelto a ver? Después de el evento. Sí, recientemente. ¿Sí? Sí. ¿En su casa? Ah, ya, prefiero no hablar más del tema de Nicola porque ahorita... No hay valor de la verdad, acá se viene a hablar. Ahorita me sale Romina, que no sé qué, y yo, no. Ah, ¿qué tú crees que Romina? Para mí es que tienen que aclarar las cosas que son ellos, no ellos. ¿Tú crees que Romina te va a esperar en la puerta del canal? No. No sé, si no es tan como dice él, no creo. No, pero se va a enojar. Pero acá está Greg, para defenderla. Ah, tú por eso andas con Greg, por si acaso, ¿no? Claro, claro. Como él es el amigo elegido. Es tu fuerza de choque. Sí, sí, mi seguridad. Ya. Pregunta dos. ¿Estuviste con Cotto cuando salía con Yahaira? Sí. La respuesta es... Verdad. A ver, ilústrame. No conozco muy bien esta cronología. Cotto antes de Yahaira, Cotto después de Yahaira, Yahaira después de Cotto. En mi defensa, yo no sabía que Cotto estaba con Yahaira. Cotto yo lo conozco hace años a Cotto también. Bueno, acá en Perú, pues, ¿no? ¿Tú dirías que fue un choque y fuga o dirías que fue una... No, yo he salido con Cotto anteriormente. Ah, fue una relación. Fue un... Romance. Fue un hombre de relación. A ver, a ver. Si fue un remember de relación es porque hubo una relación primero. No, claro. Él y yo salíamos un tiempo, sí, exclusivamente. ¿Podrías ubicarnos en el tiempo, espacio histórico? Hace dos años. Hace dos años fueron enamorados. No. Eh, no llegamos a ese punto, pero sí estamos exclusivamente, solo los dos. Ya. Vamos a establecer para fines didácticos esta noche, vamos a establecer la diferencia entre saliendo, ¿no? Es necesario. Un saliente, un enamorado, un novio, un remember, un amigo. Son conceptos que van a ser muy útiles en el desarrollo de este programa. Sí. Tú dirías que Cotto era un saliente. Sí. Luego dejaron de salir y hubo un remember, o sea, un reencuentro. Un reencuentro. Ok. Este remember, ¿hace cuánto tiempo ocurrió? Hace, creo que un par de meses. ¿Hace un par de meses? Sí. Casi, casi igual que Nicola, ¿no? No, no, no. Fue diferente a Nicola. No, diferentes son todos. Oye, reencuentro era tu mecha los últimos tres meses. Ya. Y Cotto los últimos dos. Puede ser ayer, puede ser la semana pasada. Ya. Cotto fue más. Como dos semanas. No, Cotto fue... Fue como recién salió con Yajaira. A ellos los empañaban juntos. Pero él me decía, no, ella es solo mi amiga. Bueno, no, ni la conozco. Así decía en Televisión Nacional, pues, ¿no? Entonces yo le creí, dije, bueno, hay que reencontrarnos. Y sí estaba con ella. Y sí, después me dijo que sí. Entonces en ese momento, digamos que tú jugó a dos cachetes. Sí. Ya, eso está mal, pues, ¿no? No, él le jugó a ella. Está mal, y yo ni me enteré. Él, él, claro. Sí, a eso me refiero. Pero yo me enteré de eso y adiós. Ajá. Ya. Muy bien. Y después pasó a Nicola. ¿Y Aajaira se enteró, te odió por eso o...? No, no. Primera vez que se dice en Televisión. Claro, claro. Yo no voy a contar nada a nadie. Él tampoco, obviamente, porque a él no le convenía. Muy bien. Continuamos. Pregunta tres. ¿Tuviste un afer con Mario Hart? Sí. La respuesta es... ¡Verdad! Como tú me has dicho que tu mamá es tu mejor amiga y sabe todas tus historias, le voy a preguntar a tu mamá cómo fue el romance con Mario Hart. Sí, lo sabía. Cuéntame, Ana. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo salieron? En una... Bueno, porque siempre... Bueno, los chicos, tú sabes, van a las discotecas y ahí van los chicos, los que se conocen y... Y ahí se conocieron. ¿En una discoteca? No, de discoteca. ¿De Lima o del sur? Del sur fue, ¿no? ¿Publita? ¿Y en qué época? No me acuerdo. No sé. No le conto completo. ¿En una discoteca del sur? A mi mamá solo superficialmente se le cuenta. No detalles. Ah, le das el titular solamente. Claro. No le das el desarrollo de la información. Pero yo que te dije que nada que ver, ¿cómo vas a estar? A ver, esa parte me interesa. ¿Qué le dijo? Que no pasa nada con ese chiquito. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no? Chiquito. ¿Por qué te parece muy...? ¿Por qué no? Me parece un chico, no sé, no atractivo. Mamá. ¿No te parece atractivo? No. ¿Por qué? ¿Te parece muy...? ¿Qué quisieras que fuera? ¿Más alto? ¿O qué? No, o sea, un chico que estudie, que haya... Que estudie. Que haya... Que tenga un trabajo. Ya. Obviamente, la madre, siempre queremos que sus hijas o sus hijos estén con personas que, obviamente, estudien. Vamos a revisar en esta lista cuál estudia, ¿no? No, no, no. Porque... Bueno, mejor no. Si no... Sí, porque es todo lo contrario. Bueno, pero a ver, yo diré en defensa de Mario Hart, que es un tipo... Emprendedor. A parte de empresario, es un tipo muy educado, muy buena onda. Sí, no, a mí Mario me cae súper bien. O sea, no, digamos... No sé si es Brad Pitt, pero en todo caso, este... Tiene su chispa. Pero yo lo conozco... Yo lo conocí antes de estar en la televisión. Antes de estar... Antes de estar... Antes de ser casado. Por si acaso, cabe recalcar. Y fue... Bueno, fue en su momento. Yo tenía que ser muy chiquilla. ¿Hace cuánto tiempo? 19 tenía, creo. Tenía 19, más o menos 6 años. Fuimos a una reunión en la casa de Mario. Ok. Estaba también Pancho, estaba el Pato, estaba Hugo García. Estaba un grupito de sus amigos y yo también fui con mis amigas. Y nada, nos reunimos y estábamos ahí. Y ahí me trajo Mario porque era súper gracioso. ¿Quién te trajo a Mario? No, me atrajo. Ah, te atrajo. No, me atrajo Mario porque era muy divertido. Y ahí fuimos a Barranco Bar, creo, no me acuerdo dónde fuimos. Fimos a bailar. ¿Un tipo divertido te puede conquistar? Sí, yo creo que... O sea, yo te presento a Melgochita y tú caes en mí. No, pues también tiene que ser simpático. Ah, ya. Cachai y ya. Claro, cachai. Cachai y el puera. No, el yuca no. No, pero... Para mí se atrae que sea divertido. Es un plus, ¿no? Es un plus. Claro. Y tampoco me parece feo. Mi mamá dirá que para ella no es guapo, ¿no? Sí estaba con chicos más guapos, pero tampoco me parece feo. Aparte que era muy divertido y también era muy bueno. Era caballero, me ayudaba, me llevaba para acá. Y bueno, ya. Ya, pero entonces... Y fuimos de fiesta. Ya, y luego... Y luego, este... Nos fuimos de vuelta a su casa con el grupo de amigos. Ya, y bueno. Y bueno. Y bueno. Bueno. Pasó lo que tuvo que pasar. Ah, ahí está. Se tenía que decir y se dijo. Se dijo. ¿Te quedaste hasta el otro día? ¿Te preparó desayuno a la cama? Sí, me quedaste el otro día. ¿Sí? No me acuerdo. ¿Es caballero o no es caballero? Sí, es caballero. ¿Sí? Es súper caballero. Sí. ¿Vive solo? No, con Pancho. Bueno, ahora ya no vivía solo, pero... Bueno, en esa época, usted vivo hace tiempo. En esa época vivía con Pancho. Sí. Era su roommate. También Pancho era súper lindo. Los dos son súper lindos. No me puedo... Si me trataba mal, no me iba a quedar ahí, me iba a ir. Ya, pero Pancho, mientras tanto, estaba en su cuarto, ¿o qué? Sí, estaba tranquilo. O sea, tranquilo. Estaba tranquilo. Claro, Mario estaba intranquilo, Pancho estaba tranquilo. Ah, Mario estaba intranquilo. Claro. Eso es bueno, eso es bueno. Como estamos hablando de tantas figuras conocidas, ¿sabes qué sería bien divertido? Bueno, que tú les pongas nota. ¡Ay, Dios! ¿Puedes ponerles nota? ¡Uy! ¿Pero de qué? ¿De físico? No, pues, ay, ya. Somos adultos, estamos en horario de adultos. Déjémonos de... Quitémonos el calzón con bobos. Ya. A ver, soy honesto. Ok. Notas. A ver, Nicola. Nota, notas malogradas. Nota, calificación para Nicola. ¿De cuánto a cuánto? ¿De 1 a 10? ¿De 1 al 20, como es en el Perú? ¿De 1 al 20, Nicola... 17. ¿17? Bueno, es una nota... Está bien, alta. ¿Sí? Aprobado. Casi excelencia. ¿Cuánto? ¿Cuánto le pones a Cotto? 19. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Casi perfecto! ¡Casi perfecto! ¿Mario Hartz? ¡Uy, Mario! Es que no me ocurre. Después de mucho tiempo. Y así tengo que poner la nota, le pongo 15. 15. Ok. Ya. Va bien. ¿Pregunta 4? Sí, mejor. Igual aprobado. ¡No! Estuvo Guti contigo y con Alejandra Balgorria al mismo tiempo. Sí. La respuesta es... ¡Verdad! Calificación para Guti. Creo que también 15. 15. Ok. Creo que estás calificando generosamente, ¿no? Sí, soy una buena profesora. Eres una maestra... Sí. Vamos a probar. Bondadosa. Ok. Obviamente tú no sabías que él estaba con Alejandra. En verdad, el tema de Guti a mí se me enfadó mucho en su momento. Ajá. Porque Guti venía a mi casa, me dio a todos los días. Estás más, mi mamá la conoció. O sea, fue algo bastante... Violento, ¿no? No violento, sino que él lo empañaron con Alejandra una vez comiendo. Y él me dijo, no, hablábamos de negocios. Y yo, tonta, le creí. Ah, ya, bueno, está bien. Después otra vez lo volvieron a empañar con ella. No, es que es solo porque vamos a hacer negocios juntos. Y en verdad yo, tonta, decía, ah, ya, bueno, está bien. Y después yo iba a viajar. Yo me iba a ir a Australia. Y él agarró mi teléfono y me borró todos nuestros mensajes. Entonces yo dije, ah, acá hay algo mal. O sea, ¿qué tienen que ocultar si no está con nadie? Y al ni bien me fui... ¿Tu teléfono no tenía clave? ¿Por qué puedes manipular tu teléfono? Me dejó un ratito y, bum, borró todos nuestros mensajes. Y yo le dije, pero ¿por qué lo has borrado? No, es que yo soy un poco desconfiado. No sé qué, pero no entiendo por qué. A los tres días lo oficializó cuando yo me fui a Australia. Dijo que sí, eran novios. Y yo, ¿qué? Y bueno, sí me enojó porque quedé como una tonta, pues, ¿no? Y salimos, ¿cuánto tiempo? Un par de meses. Y bueno, después, para no alargarla más, es Tefi, mi mejor amiga, Tefi Valenzuela. Este, yo le conto, pues, no, sí, yo también salí con Guti en esta época. Ah, yo también. Y yo, ¿qué? O sea, que también Tefi, el de Valenzuela, digo, mío, ¿qué? ¿Tú también salías? Sí, yo también. Ay, ese que es... Tecotejaron las fechas y todo. Sí. Y comprobaron que había salido con las tres. Sí. A la vez. Sí. Caramba. Sí. Pero bueno, ya no confío ya... Tiene energía el chico. Y esa no es la época en la que Guti se hizo famoso por mandar sus fotos... ¿Desnudo? Ajá. No, creo que esa fue un poquito antes. Sus selfies en el baño, ¿no? Sí. Sí, un poquitito antes. ¿Fue antes? Sí. O sea, que tú ya habías visto el selfie antes de... No, ya vi las selfies y dije, ay, ya, hay que salir. No. Pásalo seguro, tú. Nada de sorpresas, por favor. Ana, ¿tú conoces a Guti? Sí, sí lo he conocido. ¿Qué te parece? Ya que tú eres tan severa con tus calificaciones. Yo desde inicio le dije que era terrible. ¿Ah, sí? Obviamente. Pero él no se hace ver así. No, bueno, no se veía así, pero... ¿Qué te dijo tu intuición materna? Yo voy más arriba. O sea, veo... Hago los... O sea, yo veo el árbol. Yo veo el árbol de la familia. No solo la raíz, sino todo el árbol. Todo el árbol lo veo. Y yo le dije a ella que iba a ser un chico así. O sea, es más, a varios. Así como. Un chico volúble, un chico que siempre está con una, con otra, con otra. Como todos con los que ha estado, Paulita. O sea, es un tema que a ella... ¿Qué tenía más buen floro? El mejor floro ha sido útil. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Pero en su defensa es que siempre le han dicho que no estaban con las personas. Bien caballero. Sí, bien educado. No le queda más que creer. Imagínate que es bueno ha sido el floro que duró dos meses. De verdad, yo no me lo imaginé. Bueno, sostener ese teatro dos meses es un mérito. Sí. Y son tres. Creo que está actuando ahorita en México, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, le voy a ir bien. Le voy a ir, que es genial. Le voy a ir. ¿Tú escuchaste todo lo que le decía Alejandra en los audios? Yo ya vivía en Australia, me había regresado allá. Pero sin duda lo viste. Sí lo vi. Decía, qué conchudo. ¿Qué te pareció? Pésimo. En realidad se me cayó la máscara que tenía. Pero bueno, era de esperarse. Si ella me mintió todo ese tiempo, para mí ya fue un súper buen actor. ¿Sientes que te salvaste de una? Sí. Aunque yo también no he estado resalando como Alejandra. A mí me hacen eso. Adiós. Chao. Next. Tantos hombres en el mundo para quedarme con uno que verás así jamás. De acuerdo. Next. Pregunta cinco. ¿Te buscó llorando Bruno Agostini para que no enjuicies a su hermano Fabio? Sí. La respuesta es... La respuesta es... Verdad. A ver, ¿por qué querrías enjuiciar a Fabio Agostini? Yo cuando empecé en la televisión, Fabio se dirigió a mí súper mal. Porque yo salí con Fabio en una época. Y Fabio... ¿Qué época? Cuando todavía no estaba en la televisión. ¿2014? Puede ser. A Prox. Sí, A Prox. Y ni bien entré a la televisión porque conocí a Pavón, nos empañaron con Pavón. Él se metió y comenzó a hablar de mí. Que había pasado un año anterior a Pavón. Chicos, así yo estuve con Paula. Como que yo sí me acosté con ella. Es más, mi mamá es testigo de que Bruno vino a la oficina de mi mamá a llorarnos, por favor. No es justicia en el hermano. Lo tengo grabado. Porque él habló pestes, 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 pestes horribles de mí. Que era más fácil que la tabla del cero, del uno, no me acuerdo de qué. Pero se dirigió a mí súper mal. No sé si para figurar que según su hermano sí fue por eso. ¿Eso dijo de ti que era más fácil que la tabla del cero? Sí, así yo. Entonces se califica él por hablar siempre así. Absolutamente. Pero entonces, ¿tú decidiste enjuiciarlo o tu mamá decidió enjuiciarlo? Bueno, ambas. Vamos a dejar que Ana nos cuente su versión de los hechos. Bueno, obviamente nosotros como papás estábamos detrás de esta situación y por obvias razones decidimos enjuiciarlo. ¿Cuál iba a ser el tenor de la denuncia? ¿Calumnia, difamación? Calumnia, difamación. Sí, calumnia y difamación porque expresarse así de una mujer es denigrante. Yo creo que nadie tiene perdón a través de él. Y él lo hizo en la televisión, que es indignante realmente. Yo a ella, ahí sí me puse fuerte y le dije, sí o sí, yo a este chico lo quiero fuera de este país porque yo no voy a permitir que ninguna mujer sea tratada de esa manera. Tú me dices que lo grabaste. Sí. ¿Qué grabaste? ¿Una llamada, una conversación? No, no, yo tengo en mi oficina, tengo full cámaras y él vino y obviamente estaba todo grabado. Él estaba ahí, él entró. Bueno, primero que yo no acepté. Yo le dije a Paula no. Paula insistentemente porque tiene un corazón tan grande y tan bueno que acepté. Además, Bruno es un poquito más... Maduro. Maduro. Hermano Mayor. Bastante. O sea, Paula estuvo insistiéndome por muchos, muchos, muchos días. Para que lo recibiera. Para que lo recibiera. Para que lo escuchemos. Sí. Entonces, accedí, ella me dijo, por favor, mamá, y accedí. Entonces, lo recibimos y él nos comentó y primero que nada, de verdad, debo decir que al inicio yo no le creía nada, pero a medida que pasaba el tiempo, él seguía convenciéndome y me explicaba de los problemas que tenía su hermano, que tenía problemas así, que era muy impulsivo, que no era primera vez que le había dado ese tipo de problemas y que por favor lo perdonara, ¿no? ¿Le creíste? ¿De su familia? Sí, de su familia. Sí le creí, sí le creí, porque creo que sí, fue sincero en ese momento. Entonces, le creí y di el brazo a torcer y le dije, está bien. Él dijo, bueno, quizá me ilusioné un poco con Paula y es por eso que me dio rabia verla con otro chico en la televisión. Bueno, en esa época, pavón, pues, ¿no? Y es por eso que dije que... Lo hizo por despecho, digamos. Estaba molesto. Ok, pero uno se siente despechado cuando ya ha estado enamorado o ha sido algo de alguien. ¿No me puedo despechar de alguien que no tuvo nada conmigo? Según su hermano, él sí tuvo una pequeña ilusión conmigo, según lo que nos contó Bruno. No, él dijo que sí estaba enamorado de ti. Dijo que sí estaba enamorado. Y también Fabio lo dijo en televisión. A ver, ¿estaba enamorado o esto? ¿Tenía una pequeña ilusión? No, él dijo, estaba bien enamorado de ti, Paula. Ya, obedece a tu mamá. Una cosa es que di a su hermano y una cosa es lo que dijo en la televisión. Tal vez también lo dijo por verlo. Como lo va a decir así, porque él también queda como... Como hermano mayor, siempre vas a tratar de defender a tu familia como sea. Así sea, Floro. Y si es convincente, como lo convencieron de que no ponga la denuncia, pasó. ¿Tú crees que no estaba enamorado? No. Claro que no. ¿Tú qué crees? Yo pienso que Fabio se enamora rapidísimo. Sí, se enamora rápido. Es enamoradizo. Sí. Sí, yo también creo. Bueno, pero más allá... Incluso se enamoró de mi ex enamorada también. También. Sí. Tuvimos problemas por eso. Es como una especie de fraternidad, ¿no? ¿Entre nosotros? Sí, claro. No, para nada. El enamorado es enamorado de los otros. Ah, bueno, a la vez. Entre todos. En este... Es un círculo muy pequeño. En este círculo. Es un círculo pequeño. Yo me salgo del círculo. Ahorita. Ok, ok. Amadurado. Se salió del círculo por ahora. Madura. Por ahora. Volveré. Bueno, pero entonces, ¿hubo algo con Fabio también? Sí, yo salí con Fabio en una época. Una chiquita. Sí, chiquita. Un quickly. Estoy hablando de estar. No, no. De estar no, no hemos estado. Ni una vez. Ah, estado. ¿Te refieres a estado? Sí. Pero estado en relación nunca. Estado me refiero a haber estado. Sí, a haber estado. Haber estado es... Es, este, tabla es... Sí, hemos estado. Sí, han estado. Entonces, nota. Nota. Nota para Fabio Agostini. Ah, 19. Caramba. Qué parcial. Qué parcial. Oye, pero... ¿Qué te has debido dedicar a la docencia? Porque realmente las calificaciones que pones van de 15 a 19. Ahorita voy a explorar uno. Tú sigue. Será por el porte. ¿Por el corte? Por el porte. Ah, por el porte. Creo que porque es malote. Bien caballero es Greg, ¿no? Él cree que es por el porte. Para no dejarlo parado a mi amigo Mario. A ver, 15. Yo creo que Greg quiere una nota también. No, no, no. Denominado 15. Pregunta 6. Paula, ¿tuviste un choque y fuga con Maluma? Sí. La respuesta es... Nos costó dos entradas. Verdad. Está en moda Maluma. Y Beto, la nota. Ah, verdad, la nota para Maluma. Gracias, Greg. Por eso lo hemos traído. Pensé que iba a salir por ahí primero. Imagínate si Maluma... Maluma ha llegado hasta Madonna. O sea que... ¿Alguna gracia debe tener? No, me parece guapísimo Maluma. ¿Te parece guapísimo? Sí. Ya, pero no estamos hablando de belleza aquí. Creo que está claro desde el comienzo. Este... 16. ¿En serio? Pero en ese momento era flaquito, ¿no? No, hace tiempo. Es la época en que trabajaba en Perú. Yo creo que... Es la época... Uf, no. Yo estoy... Claro, ya era la medestrella. Ah, yo pensé que era cuando todavía estaba acá. No, no. Y era un flaquito. No, no. Tampoco me tengo un flaquito, puede ver. Está bien que yo tengo Mario Hart, pero tampoco un flaquito. Mario Hart, ¿no? Qué mala. Qué muy molestamos a Mario, pobrecita Mario. Un saludo para Mario. No. Este... No, pero no. O sea, Maluma ya era la medestrella que es. Claro, sí. ¿Y tú lo conocías o lo conociste ahí? No, en realidad yo era fan... Yo soy fan de su música. Yo subía videos, bailando sus canciones. Y una vez me mandó un mensaje por Instagram. Ah, este... ¿Quién te mandó? Maluma. Porque yo pusía fotos de sus canciones, pues bailando. Bailando. ¿Fotos o videos? Videos. Ya. Bailando. Entonces, ¿pusiste un video de qué canción? No me acuerdo de esa época. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, una antigua que era bien conocida. Ok. Y él me puso caritas con corazoncitos, como que qué bonito, ¿no? Y comenzamos a hablar. ¿Y tú contestaste? Sí. ¿Qué le contestaste? Que me parecía el chico más guapo, latino. En Sudamérica. El chico latino más guapo de Sudamérica. Pero tiene 16. ¿Qué? Pero tiene la nota 16. Ah, sí, nota 16. Una cosa es guapo, otra cosa es distinta, ¿no? Claro. Una decisión. Alguien puede ser muy guapo y luego a la hora de los loros... Sí. Es que para mí las notas bajas son a los que son como egoístas. Que solo piensan en ellos. Las notas altas son a los que no son egoístas. Claro. Ser egoísta y no ser egoísta significa exactamente qué. O sea, que piensan solo en ellos mismos, pues, ¿no? En su satisfacción personal. Exactamente. Y no en el prójimo. Exacto. Por eso tiene baja nota. Qué bien nos estamos entendiendo, Paula. Bueno, pero entonces, quiere decir que... Me estoy imaginando una gira, seguridad, un hotel, una suite. Bueno, primero a su concierto, fuimos a su concierto. Me dio entrada... En Lima. En Lima. Llevé a mis amigas para el concierto. ¿Cuántas entradas te dio? After Party. Siete. ¿Siete? Ah, ya. Estaba empeñoso el hombre. No, pues sí, el día de la... Y fuiste con seis amigas. Sí. Mi amiga también fue al concierto de París. Ah, ¿también? Todos fueron. Sí, me encantó. Mi amigas en París también. Ustedes fueron al concierto con amigas y tu mamá, y luego acabó el concierto y... Y yo le dije, gracias, te pasaste, te mando un beso. ¿Le dijiste vía qué? WhatsApp, pues. Y me dijo... Ah, ya te whatsappeabas con Maluma. Claro, ya somos Pinkies. Ajá. Pinkies. Hay level y level. Sí. Claro. Sí. ¿Podríamos definir Pinky, por favor? Pinky Friends. No, porque sí, suena raro. No, porque suena raro. Pinky Friends. Pinky Friends. Ya, o sea, amigos inseparables. No, tampoco inseparables. Ok. Pero sí hemos hablado de nosotros. Entonces, acabó el concierto y tú le whatsappeaste chévere tu concierto a Maluma. Ahora, ¿cómo es? No, te mando un beso. Ah, ya. Yo quiero... Bueno, gracias, Vaya. No, ahí me dijo. ¿Cómo es? Yo quiero eso, pero en persona. Ah, ya. Tú y yo... Ah, este, no, no sé. Ya, vamos, este... No sé, le dijiste. Voy a hacer un after party, no, al momento no sabía, pues yo estaba como que... Me encanta tu pronunciación, un after party. After party. No un after party, un after party. No, after party, no. No, party no, party. Fue un after party. Party, ok. Y entonces me dijo, trae amigas, estoy con mis amigos, estoy como con siete amigos, vamos a hacer una fiesta. Siete amigos, qué suerte, siete amigos, siete amigas, perfecto. Bueno, y ya en mi familia... ¿Y dónde fue el after party? En el Westin. En el Westin. En una super así. Me estoy acordando de alguien que habló del Westin también hace poco. Sí. Sí, sí, sí. ¿Estás segura que alguien más fue al Westin esa vez? Esas suites son enormes. No, no, ahí están sola. Entra bastante gente ahí, ¿no? Ok. Fuiste después del concierto al Westin. After party, ahí estábamos bailando, él cantó. Grabaron una canción con sus amigos, todo muy buena onda. Conversábamos de la vida, de uno del otro, y bueno. Ya. Y luego de conversar de la vida. Seis de la mañana. Y ya me dio un poco de sueño. Entonces dije, me voy a echar un ratito en la cama. Me eché y... ¿Y los demás estaban ahí o se iban yendo? No, estaban ahí. Estaban ahí. Sí. Porque todos eran colombianos, entonces todos iban a tomar un vuelo temprano, me acuerdo. Entonces todos se quedaron ahí festejando. ¿Se iban a la mañana siguiente? Sí. Algunos, algunos, no todos. Entonces había que ganar tiempo. Claro, había que perder un poco el tiempo antes de irse. Y perder el miedo. Antes de que se vaya el avión, ¿no? Sí. ¿Y? Había que distraerse y ya, y pasó lo que tenía que pasar. Pasó lo que tenía que pasar. Me gusta la manera como ella resume tantos hechos en una sola frase. Pasó lo que tenía que pasar. Sí, fue... Pero había un montón de gente ahí. No, pues, pero no, fue en privado. Ellos se quedaron en la parte de la sala, digamos, de la suite. Es una suite enorme, era una suite enorme, ¿no? Sí, en esa suite son dos salas. Claro, el dormitorio y la sala... Generalmente dos cuartos. Entonces las otras 14 personas se quedaron afuera y ustedes entraron a la habitación. Sí. ¿Ya de día? Sí, seis de la mañana, creo. ¿Y qué prefieres? ¿La luz de día o la noche? No, noche. ¿Prefieres la noche? Sí. ¿Por qué? No sé, es más romántico. Beto quiere saber todos los detalles. Quiere saber todos los detalles. Quiere estar ahí. No todos los días salientes, como el dejesado con Maluma. Como si yo no quiero saber. No, como si hubieses estado ahí. El público tiene derecho a saber. Es mi deber. ¿Te parece guapo Maluma? Yo soy un intermediario entre Paula y el público. ¿Te parece guapito Maluma? Maluma me parece guapazo. ¿Guapazo? Sí, claro, claro. Por eso quiero detalles. Dame más detalles, por favor. ¿Ves? ¿Cuánto rato más o menos estuvieron ahí? Nos quedamos como hasta las 7. Es que no sé a qué hora empezaron. ¿La fiesta? No. Tu fiesta. Ah, mi fiesta. ¿A las 6? Sí, sí. ¿Una hora? No, pues menos. ¿Menos? Mientras nos echamos a... ¿Por qué, ah? A conversar. ¿Por qué menos de una hora? Porque quieres una hora, no. ¿Por qué no? ¿De verdad? ¿Tú qué opinas, Greg? Depende quién. Pero una hora a mí me gusta. Una hora es un buen promedio, ¿no? Es una hora razonable. No, me parece mucho. ¿Te parece mucho? ¿En serio? Yo me canso después de... Yo estaba cansada, yo me moría de sueño. Pero perdón, una cosa es bailar y otra cosa es otra cosa, ¿no? Pero es que yo tengo sueño a las 3 de la mañana. Bueno, una hora es un buen promedio. Hay que decirlo porque mucha gente... Pero duró media hora. Greg, estamos ante una generación de eyaculadores precoces. Dímelo a mí. ¿Qué hacen los demás? ¿Es Malú? Exacto. Me rompió la ilusión horrible. Claro, imagínate que Malú madures 30 minutos. Acabo de ver su video con Madonna y digo, wow, ¿no? Pero ahora lo que cuentas... ¿Qué cosa te rompió la ilusión? En lo que cuenta Pablo, es que solo ha sido una hora, pero bueno. Ah, solo una. A mí me parece una hora. Mira, ella pica más alto. Cinco horas. Ok. Tienes que aprovechar. Es lo justo. Bueno, nota para Malú más 15, me dijiste, ¿no? No recuerdo. 16, más que Mario Faso. 16, 16, 16. Ya. ¿Podemos hacer un resumen de las notas de los alumnos? Ya me olvidé cuánto le puse. ¿Te acuerdas? Ya te olvidaste, ya. A ver, hard 15 dijimos. Hard 15. Nicola, 17. 17, creo que era. 17. Coto, 19. Agostín, 19. Agostín, 19. Guti, 15. Guti, 15. ¿Era 15? Sí, pero no recuerdo. No, 16, creo que 16. Ah, ya, ya. O sea, Guti mejor que Maluma. No, Maluma también era 16. Sí. Claro. Los dos iguales. Empatan. ¿Y si tuvieras que escoger en una isla desierta, Maluma o Guti? Maluma. Maluma, ¿no? Sí. Debe ser más divertido Maluma, ¿no? Claro. Está en menos floreto. Ay, no. Menos floreto. Muy bien. Paula, acabas de terminar el primer nivel. Me has respondido a seis preguntas con la verdad y has ganado los primeros mil soles. ¿Qué quieres hacer? Retirarte con mil soles o responderme cinco preguntas más para llevarte cinco mil. Vamos a ver qué piensa tu mamá. Que siga. Yo digo que hasta ahora está fuerte. Sí, yo también creo lo mismo. Está fuertote. Valery. Si está cómoda en contar estas cosas, que siga. ¿Qué decides? Sí, seguimos. 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 Perfecto. Pregunta siete. ¿Eran cortas las relaciones sexuales con Benjamín Lukovsky? Sí. La respuesta es... Verdad. A ver, vamos a definir corto. ¿Qué es corto? Breve. Brevísimo. 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 Pero es que quizás no está en su ambiente. No, a ver, yo te voy a ser honesta. Me dije maletero. Me dije maletero. Benjamín, como todo el mundo ha hablado de él, las dimensiones eran perfectas. Pero conmigo tenía esa debilidad. Un ratito. Ya. Hay una diferencia entre grande y perfecto. Ah, bueno. Lo grande es grande y lo perfecto es perfecto. Yo puedo decir qué fue. Define perfección, por favor. Ay, Dios. Para que todos nos entendamos. Bueno, dimensión, así, limpio. Era súper bien. Dimensión, limpio. Sí, limpio. Porque hay algunos que no son tan limpios. Él sí era limpio. Ya. Buenas dimensiones. Ajá. Todo bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Corto en tiempo. No, pero esa fue la falla. El picón, ¿no? El picón, dice. Sí, el picón fue. No, es que tengo también una ex que me contó lo mismo y por eso lo pongo. Pero decía... Yo te digo que todos entre... Todos contra todos. Está muy mal. Está muy mal. Está muy mal que ustedes se cuenten intimidades. No, porque yo nunca he contado estas cosas. A ti, mira quién habla de contar intimidades, ¿no? ¿En televisión? ¿En televisión? ¿En televisión? ¿En televisión? Claro. Todos hablan de su leyenda. Claro. Pero bueno, yo te voy a ser honesta. Benjamín y yo sí íbamos a terapias juntos. ¿Qué tipo de terapias? Porque él quería... Bueno, duran más, pues, ¿no? Terapias sexuales. Todos los miércoles. Ok. Según el doctor, es que yo le daba como que nervios. Se ponía nervioso y ¡bum! ¡Bum! Literal. Ponme un tiempo y te digo su drama, más o menos. O si llegaba ese tiempo. No, qué pena. No le haces eso. ¿Un minuto? ¿Menos? No. O sea, tú le decías, buenos días, Benjamín, ya. No, pero no. Listo. Pobre Benjamín, me van a matar, pero... No, pero es que, a ver, esto es un... Yo había hecho hace un rato una alusión a eso, porque es un problema muy extendido. Sí, pero mira que la gente con la que él ha estado, que me han dicho que él ha estado, me dijeron que no tenía ese problema con ellos, pero conmigo sí. Personas. Sí. Personas de qué género. Por eso decía el ambiente. De todo género. De todo género. De todo género. Ok. Bueno, pero tú eres una chica que se fija en esos detalles. Es decir, ¿tú piensas que el tamaño importa? Sí. Sí importa. Sí importa. Pero también importa cuánto tiempo dure, ¿no? Claro, porque... ¿De qué te sirve un corazón tan grande si al final la va a latir una vez? ¿Qué? ¿Perdón? ¿No te diría? ¿Qué pasó? ¿De qué te sirve un corazón tan grande si solo va a latir una vez? ¿Latir una vez? ¿Ese es un verso tuyo? Sí. Qué bonito. Baita Blamance. Baita Blamance. ¿Tienes algo de poeta? Tienes algo de poeta. Corazón de poeta. Sí. Claro, claro. Claro que sí. Bueno, pero en todo caso me parece interesante que una chica diga en Televisión Nacional el tamaño sí importa. Sí, sí importa. Porque todas dicen, no, en realidad lo que importa es lo que está adentro, el corazón. Yo me fijo en los ojos, ¿no? No, es floro. Ah, también los ojos, ¿no? También, pero en segundo lugar los ojos. Claro. Ya, pero en segundo lugar los ojos. Es que lo primero que es, es el físico. O sea, que sí importa también que te atraiga a ti. Después ya si abres sorpresa, ¡guau! No, chipi tampoco. No, chipi tampoco. Puedes cerrar el regalo. Pero tú no le das una esperanza de, digamos, algún tipo de resquicio, de ilusión a los chipis del Perú? No me ha tocado un chipis. Claro, porque hay muchos que se consuelan diciendo, ah, no importa el tamaño, sino como lo sabes usar y no tirse muy bien. Ahora hay operaciones para alargarse también. No, por favor, eso debe doler. No, no, no. Bueno, si es chipi ya, al menos que billetera mata galán, ¿no? Ah, ya. Claro. Ya, ya, ya. A mí no me ha tocado uno en Perú, entonces, pero para consolarlos hay que se pongan a trabajar. El tamaño importa y si es el tamaño de la billetera, ¿importa más? No, más. Para mí no. Para mí no. Puesto segundo, a ver. Para consolarlos hay que consolarlos de manera. Agarra a Benjamín y pon en una balanza su atractivo, su característica más saltante, y en otra balanza, en otro plato de la balanza, su billetera. ¿Cuál pesa más? Benjamín no tenía nada. Entonces pesaba más su gracia. Sí, ponme, dime superficial lo que tú quieras, pero si a mí no me atrae físicamente una persona, yo no puedo estar con él, por más multimillonario que sea. Claro. No, primero por mis ojos tienen que pasar. Y al revés, ¿y un multimillonario chipi? No sé, nunca he estado con un multimillonario para empezar. No, ya sé, pero estamos suponiendo. Ah, si me tocase un multimillonario chipi, pero ¿guapo o feo? Guapo. Guapo, bueno. Guapo, pero digamos que poco favorecido por la naturaleza. Ya, pues, Jan, ¿qué voy a hacer? No importa. Bueno, al menos que tiene dinero para comprar otros utensilios. ¿Utencilios? Claro, pues, porque un misio chipi ya no, pues, ya. No, pues, no, ya. No, pues, no, ya. ¿Cómo vamos a agregar? No. Multillonario chipi ya, sí, sí. ¿Misio chipi y guapo? Ay, no, tampoco. No, tampoco. ¿Misio chipi? Chipi, no. Porque yo conozco a algunos guapos chipi. Es más, acá hay algunos. ¿Ah, sí? ¿Quién para no hablarle? Todos se ponen nerviosos. ¿Quién? ¿Quién? Sí, la ley. Deja de ajustar, no te voy a mencionar. ¿Cuál es la calificación para Lukovsky? Lukovsky. Estamos llevando una tabla ahí, de posiciones. Un fixture. Once. ¡Once! ¡Auch! Ah, pero... ¿Reprobado? No. Pero igual lo aprobó. Casi, pero aprobado, pero con la ajuste. Ah, bueno. ¿Tú quieres desaprobarlo? Yo quiero desaprobarlo. Entonces tienes que ponerle diez. Diez. Diez punto cuatro. Cinco. Diez punto cinco. Diez punto cinco. Pobre Benja. Bien bonito esa, ¿eh? Bien guapo, bien cariñoso. Sí, claro, sí, lo hemos tenido acá alguna vez. Sí, sí. Sí, claro. Sí, viene a hablar, a bajar de mí. Pregunta ocho. ¿Te pegó Benjamín Lukovsky? Ajá. Bueno, Valeria acaba de presionar el botón rojo y como todos saben, esa pregunta queda en el aire, queda suspendida. Para la imaginación del público televidente. Si no quieres hablar de eso, estás en tu derecho. Corresponde echar mano a la pregunta de repuesto, que está por acá. Vamos a ver. Pregunta ocho. ¿Niega a tu hijo, su padre? Sí. La respuesta es... La respuesta es... Verdad. No sé quién es, no lo conozco, pero creo que pocas cosas hay más ruines en este mundo que negar a un hijo. En verdad me pongo un poco sensible cuando hablamos de mi hijo, porque... Sin duda. Es mi vida. ¿Cómo se llama él? Valentino. Valentino, qué lindo nombre. ¿Cuántos años tiene? Cinco meses. Ah, es una cosita todavía. Es chiquitito. Y ha hecho que dejes las fiestas, dejes la noche y te dediques a tu nuevo rol. Sí. ¿Cómo te sientes en tu papel de mamá? En verdad es lo mejor que me ha pasado en la vida. Estoy muy, muy contenta, por más que haya tenido un donante, porque en verdad la palabra papá le queda muy grande. Para mí fue un donante. Tú lo llamas donante. Donante de esperma. Pero sí me choca hablar de mi hijo porque yo daría lo que sea porque él sea feliz. Y en verdad me choca que él sea tan... que su ando sea tan frío para no... ni siquiera venir a conocerlo. No ha querido conocerlo. Ah, es un cobarde, entonces. Porque, vamos, uno puede decidir como adulto vivir o no vivir con la madre de su hijo. Y un niño puede crecer feliz también sin papá. Pero no quererlo conocer ya revela una vileza tremenda. Tú se lo has propuesto y él te ha dicho, no quiero. Sí. ¿De dónde sacaste a este tipo? Mi atona. ¿De dónde lo sacaste? Es británico. Bueno, sí estuvimos enamorados un tiempo, después las cosas no funcionaron bien. Y decidimos separarnos, ¿no? Pero yo siempre le dije, tu rol de padre nunca te lo voy a quitar. Tú eres papá, no estemos juntos o si estemos juntos, tú eres papá y tenemos un hijo. Él estuvo de acuerdo al comienzo, vino a Perú, quiso arreglar las cosas. Las cosas no se podían arreglar por nada del mundo. Pero le dije, mira, yo no te odio, somos padres, hay que hacernos cargo de Valentino. Él eligió el nombre, Valentino. Después conocí a una chica y se desentendió completamente. Y dijo, no, él no es mi hijo. Deja de mentir, él no es mi hijo, dijo. Digo, pero ¿cómo no vas a ser tu hijo? Si los dos lo planeamos, no es que fue así, pasó de casualidad, ¿no? Los dos quisimos tener a Valentino. Pero bueno, la verdad es que... ¿Le has puesto una demanda de paternidad? Sí. Estoy en proceso. De alimentos, de paternidad, de todo. ¿Te preocupa, más allá de las cuestiones económicas, lo que puede significar una ausencia de padre en la casa? De hecho, Ana, muchos niños crecen solo con la mamá, solo con el papá, con ninguno de los dos, con la abuelita. Y son personas de bien. Claro que sí, claro que sí. ¿Tú crees que eso va a ser un trauma para él? La verdad es que no creo. Bueno, de hecho, la ausencia del padre definitivamente, seguramente en alguna etapa de su camino va a marcar. Pero yo creo que él tiene ahora a su abuelo, que tiene dos abuelos, o sea, tiene una figura paterna. El papá de él está de mi lado, su papá. El papá de él sí te apoya. Me llama casi todos los días. Fantástico. A preguntarme cómo está mi nieto, también la esposa de él, sus medios hermanos, todos aman a Valentino. Valentino es la cosa más hermosa de este mundo. Yo, como tía, lo adoro. O sea, yo no soy muy de niños. No me gustan mucho los niños, yo soy casi full perritos. Pero una vez que conocí a Valentino, yo dije, tal vez algún día me gustaría estar mamá. Lo veo, juego con él, me encanta. Y cuando hablé con él, le pedí que si en algún momento él quisiera reaccionar, las puertas de la familia van a estar siempre abiertas para él. Pero en el caso hipotético que él nunca venga, Paula tiene una familia que la ama a ella tanto, de todos lados, que a Valentino jamás le va a faltar un amor paterno. Nunca le va a faltar amor por ningún lado. Esa es la verdad. ¿Cómo le dices? Mi cuchicuchi. Bueno, vamos a continuar. ¿Quieres un poquito más de agua? Sí. Antes de seguir. Voy. Ok, pregunta nueve. ¿Te pegó una expareja en Australia? ¿Te pegó una expareja en Australia? Sí. La respuesta es... Verdad. Yo tenía un novio de... Ese es con el que más he durado. Casi tres años. Ese es tu récord. Mi récord, sí. Casi tres años. Casi tres años. Yo tengo 25, Beto. Espérame un ratito. Imagínate, todavía hay mucho pan por rebanar. Por favor. Bueno, yo estaba enamoradísima, enamoradísima, enamoradísima. ¿Cuáles son los síntomas del enamoramiento? ¿Cómo sabes? Estás cegada. Que estás enamorada. Que él me decía, vete, que no me quería ir. No sé, quería estar conmigo cada rato. Me moría. Cuando se iba, ya lo extrañaba. Nunca me ha pasado. Creo que él ha sido el único chico con el que me he enamorado tan ciegamente. ¿Cómo se llama? Blair. Ok, pero entonces tú estabas enamoradísima de Blair y Blair te pegó. Sí. Y se acabó el amor, supongo. Sí, mi prima llamó a la policía. Lo arrestaron. ¿Qué sucedió? Cuéntame el evento. Bueno, estaba tomando... Él se rompió la pierna cuando vino a Perú. Él estaba como que súper represivo. Se fue a tomar con los amigos y se desapareció. Entonces yo fui a buscarlo. Me mandó su ubicación. Fui a buscarlo. Lo recojo y vamos a la casa. Y me enteré que se escribía con una chica. Entonces que me ponía los cuernos. Yo así, bien simple, ¿sabes qué? Vete de mi casa. No quiero saber más de ti. Y nunca vas a llevarse de mal en tu vida porque no... Se acabó. Yo lloraba porque sí, yo sí lo amaba bastante. Y él reaccionó mal y comenzó a romper todo. ¡Pam! El televisor se pasó a la mitad. Mis controles. Y él me comenzó a... Por favor, para. Me comenzó a golpear y llegó mi prima. Porque mi prima vivía conmigo. Mi prima que también está acá. Dijo, ¿qué se pasa? Mi prima se le tiró encima. Mi prima era chiquitita, pero se le tiró encima. Le comenzó a pegar. ¡Deja mi prima! ¡Deja mi prima! Y nos agarró a las dos porque él es tremendo hombresote. Bueno, entre las dos comenzamos a dotarlo de la casa. Lo empujábamos. ¡Vete! ¡No! ¡Que no sé qué! Y él nos pateaba, nos hacía de todo. Hasta que nos sacamos de la casa. Y yo estaba llorando, llorando. No puedo creer, perdóname. Y mi prima me dijo, no, Paula. Se acabó. Vamos a llamar a la policía. Y yo, pero no, pero no. Sí, Paula. Te pudo haber hasta matado. Si yo no estaba acá, ¿quién te iba a defender? Llamó a la policía. La policía en menos de 10 minutos llegó a la casa. Vio todo, todo, todo. Me vio a mí todo rojo. Porque no tenía los muertos, no habían salido. Acababa de suceder. Pero estaba todo rojo por todos lados. Y vio todo roto. Y lo arrestaron. ¿Cuánto tiempo? Lo arrestaron hasta que comenzó la corte. El día siguiente comenzó la corte. Allá se mueven así. Con la defensa de la mujer se mueven en tres segundos. Y le pusieron un orden de alejamiento con mí. A mí un orden de alejamiento. Este, tuvo que pagar por los años que hizo. Y así sucedió. Pero qué pena, ¿no? Fue muy difícil. Qué feo final. Sí, fue horrible. Horrible, horrible. Porque yo de verdad estaba muy cegada con él. Pero hasta que mi primera me abrió los ojos me dijo, Paula, te pudo haber hasta matado. Uno es agresivo primero con las palabras. Él siempre me insultaba. Algo me insultaba. Y decía, no, ya, ya va a pasar. Pero fue empeorando, empeorando hasta que llevaba las manos. Y a eso ya no se pudo perdonar. Totalmente de acuerdo. Muy bien, vamos a continuar. Pregunta 10. Paula, quiso violarte un taxista. Sí. La respuesta es... Verdad. ¿Eso ocurrió en el Perú? Sí. Recuerdo el momento de me da escalofríos. Me imagino. Acaba de cumplir 17 años. Ah, eras una niña. Sí, estaba con mis amigas, en una casa de mis amigas. Y al regresarme, no escuché a mi mamá. Y me tomé un taxi en la calle. Y me subí, fuimos con otra amiga, la dejamos a ella. Y después me llevó a mi casa, que yo vivía por ahí cerca. Y de la nada, se comenzó a ir a otro lado. Y yo le decía, pero por acá no bebo. Y pan, me quitó mi teléfono, me quitó mis cosas. Y se bajó el pantalón. Y me dijo... Y yo dije, no, hazme lo que tú quieras, pero yo no te voy a tocar. Roba, te doy lo que tú quieras. Te doy mi zapato, te doy lo que tú quieras, pero no me toques. Y me volví un poco loca, estábamos en la Javier Prado. Y yo quise lanzarme del carro. No estaba pensando, él me estaba golpeando. Porque me jalaba el pelo para que yo acercarme. Y yo dije, no, yo me voy a bajar del carro, no me importa. Y comenzó a andar por la Javier Prado más rápido. Y yo abrí la puerta. Y él se dio cuenta que ya, sea como sea, no podía conmigo. Bajé la luna, él tenía un cuchillo. Y bueno, me dejó, después que no pudo, porque yo hice de todo. Te juro, me movía por todos lados. Por favor, no me toques, robame lo que tú quieras. Le pido más dinero a mi mamá en esa época. Decía, pero por favor, no me toques, le decía. Y me dejó botada en Salamanca. Sin nada. Y después yo me tomé otro taxi con miedo. Porque ya tenía miedo, pero tenía celular para llamar algún aplicativo. No sé por qué no existían tampoco los aplicativos. Pues no, era más taxi seguro que tenías que llamar. No tenía nada, me apunté, tenía un labial nomás. Me apunté la placa del carro acá. Pero al estar llorando, quizá también la veía un poco borrosa. Me tomé otro taxi con miedo. Y por favor, lléveme a mi casa porque no tengo nada. Mi mamá le va a pagar. Llego a la casa, llegué con mi mamá. Y fue un trauma. Para mí fue muy difícil salir a la calle después de eso. Salía, pasaba un carro y yo me asustaba. No me volví a subir un taxi en la calle nunca más hasta el día de hoy. Ahí cumplí 18 años y me sacó del país. Te tienes que ir del país. Te tienes... Acá es muy inseguro para ti. Y me fui a Australia. ¿Esa fue la razón, Ana, por la que preferiste que se fuera? Sí, hubo una época con un oleaje de delincuencia bastante grave. Entonces, ¿este suceso te convenció de que tenías que mandarla fuera? Sí, sí o sí. Sí, a todos mis hijos. ¿Todos viven fuera? Todos viven fuera. Sí. El último, que es Luca, que todavía me falta llevarlo a él, pero él se va también. Acá he cumplido 18 años. ¿Y tú crees que tu mamá tomó una buena decisión? Sí, definitivamente. Yo cuando estaba acá necesitaba terapia para yo poder salir de la calle. Fue, para mí creo que fue lo más traumático que me pasó en toda mi vida. Y por eso tampoco mi hijo... Yo amo el Perú. Para mí es mi país que me vio nacer. Es la cultura que me encanta, la comida que me encanta, mi familia. Pero yo tampoco quiero que mi hijo crezca o que viva lo que yo viví cuando me asaltaron. No solo fue la primera vez, me asaltaron un montón de veces con mi pistola. Entonces te lo vas a llevar afuera. Sí. ¿Cuando tenga qué edad? Ahora. Muy pronto. Ah, ¿ya te lo llevas? Sí. Sí. Qué bien. Haces bien. Continuamos. Pregunta 11. ¿Trajiste a Stephanie Valenzuela al Perú luego de que su pareja la golpeara? Sí. La respuesta es... ¿En qué ciudad ocurrió esto? Estábamos en Madrid. Yo iba de paseo. Ella ya vivía ahí con su expareja. Él era un príncipe de Saudi. Creo que mucha gente supo de su pareja. Pero la trataba pésimo. Le insultaba, le gritaba. Y un día salimos. Le digo, Stefi, estoy acá por una noche. Hay que salir, ¿no? Estoy con mis amigas también de Perú, del colegio. Vamos a salir todas juntas. Fuimos con mi amiga Paula, Fiorenza. Y vino Stefi. Salimos. Y Stefi, mientras bailamos, su teléfono estaba en su cartera, pues, ¿no? Vamos a bailar. Y el pata le llamaba. Y la llamaba. Y la llamaba. Y no nos dimos cuenta. Y cuando le responde, ¿dónde estás? Que no sé qué. Que por qué no ha venido a la casa. Que te voy a ir a buscar. Y ya voy, ya voy. Y Stefi sí lo amaba. Estaba enamoradísima. Y entonces fue a verlo a la casa. Y el chico se volvió loco. Parece que también estaba con tragos demás. Se que destruyó todo. La comenzó a forzajear. La comenzó a jalonear. Y me llama Stefi. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me acabo de escapar corriendo de su casa. Y yo, amiga, ven, ven, ven que estamos acá nosotras. Ven con nosotras. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sale ahí inmediatamente. No te vas a quedar aquí. Me dice, pero es que yo lo amo. Y yo, no, no lo amas. Yo también pensé que lo amaba a mi ex pareja que me pegaba. Pero, no. No lo amas. Le dije, tienes que, te tengo que llevar a Perú. Y tomamos un vuelo a Perú juntas el día siguiente. Muy bien. Paula, has terminado el segundo nivel. Me has respondido a 11 preguntas con la verdad. Y has ganado 5.000 soles. ¿Qué quieres hacer? Retirarte con 5.000. O responderme 4 preguntas más e intentar llevarte 10.000. Vamos a ver qué dice tu mamá, que es la encargada de los números. Que siga. Yo creo que sí. Debe seguir. Muy bien. ¿Greg? Sí. Sí, sigue. Está bien fuerte. ¿Valerie? Todavía hay cosas que creo que Paula debería aclarar. Debe seguir. Está bien fuerte, dices tú. Sí, ya me has hecho temblar, me has hecho llorar, me has hecho reír. Es que las preguntas son en pirámide, van así. Hacen llorar, reír. Sí, yo quiero mi nota también, porque si has hecho vibrar, temblar. No, 20, 20. 20. Y llorar también. Bueno, ¿qué decides? Ya, ya estamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos adelante. Vamos a continuar un poquito más. Muy bien. Pregunta 12. ¿Te pidió que abortaras el corredor de autos Lewis Hamilton? Sí. La respuesta es... Verdad. Bueno, vaya que Lewis Hamilton es una celebridad. Cuéntanos, ¿cómo lo conociste? Lewis me escribió por Instagram por primera vez. Me ponía como que, ah, qué guapa eres, ¿no? Y yo dije, ah, ¿quién será? Mi hermano, ¿quién es Lewis Hamilton? Ah, él es un corredor de autos y famoso. Y yo, ah, mira, tú, sí, sí, escríbele. Bueno, le contaba hablar, le contaba de mi vida, todo. Y nos vimos amigos. De ahí me dijo, oye, este, vamos a... Voy a concursar en Mónaco, pues, ¿no? Las carreras de Mónaco. ¿Por qué no vienes con tus amigas? Son mis invitadas. Bueno, le venía, le dije... La Grand Prix, ¿no? La Grand Prix. Claro, claro. Y bueno, este, bueno, estaba soltera, no tenía nada que hacer. Vamos a Mónaco. De vacaciones a conocer, a pasear. Y yo estaba con mi pareja, con mi papá y mi bebito, pero estaba embarazada, de Valentino. Y yo se lo conté a él, se lo comenté, como amigos, ¿ah? Se lo comenté, Lewis, este, la papá hemos terminado, ya no estamos juntos, pero yo sí me muero por tener a mi hijito. Y él me dijo, yo, te digo la verdad, yo crecí sin un padre, me dijo, yo no tengo papá, mi papá nos dejó cuando yo no había nacido y yo sufrí mucho. Yo te recomendaría que no lo tengas. Yo, en mi cabeza, yo sabía que quería tener a Valentino, yo me moría por un hijo. Obviamente, sí me hizo pensar, mi hijo va a ser infeliz. Me dio ese miedo, ese temor, porque él me dijo, yo lo he vivido. ¿No te hizo pensar si Leo y Jamison era un infeliz? Ajá, ajá. Claro que eso. También. La voz me dijo, aborta, pero me dijo, yo te recomendaría. Pero vaya recomendación, ¿no? Sí, pues no. Es por decir que el dinero no siempre es todo. O sea, él puede ser infeliz y tener muchísimo dinero, mucha falta. No, el dinero nunca es todo. Nunca es todo. No, no es nada. Que no lo diga la encargada de la caja chica. No lo es. ¿Qué piensas de una persona que le recomienda semejante cosa, Ana? Superficial, vacío. Sí. Superficial. ¿Valerie? Es una decisión muy personal. Paula siempre ha querido ser mamá. O sea... No, claro que es una decisión personal, pero digamos que si es un hombre que se acerca a ti... Eso es de doble moral. Definitivamente. Con intenciones románticas y comienza, digamos, recomendándote un aborto como carta de presentación. Maldad total. De verdad, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Lewis Hamilton? ¿Algo? ¿Algo? Lewis es mi amigo. No, no me gustó. No me gustó. No. Me cayó bien como amigo. Hasta ahora a veces me escribe, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Lo tuviste? ¿Qué decidiste? Sí, mira, está mijito. Yo he visto. Está hermoso. Fue lo mejor que he tomado. Yo he visto. Pero... Lo chopea. ¿Nada, nada? No, no me gusta. ¿Ni un besito? No me gusta. No, sí, el besito. No te gusta. Me dijiste que sí. Te está desmintiendo. Te está desmintiendo acá, Greg. Bueno, así como piquito. Ah, ya. Pero nunca hubo nada. O sea, nunca pasó a más. Me dicen que te invitó a una fiesta muy lujosa. A la Grand Prix. Fui con mis amigas. Me dejó invitar a mi amigas. Me dijo, si quieres ven, te estamos con un grupo de amigos. Era un yate enorme. Nos recibieron como reinas. Nos notaron súper lindo. Y él también es bien bueno. Cuéntame de esa fiesta en el yate. Bueno, te recogía un chofer así privado. Entradas, te llevaban hasta él. Porque en Mónaco están todos los botes, pues, ¿no? Nos llevaron a su bote. Cuánto que había alquilado. Supongo que no era de él. No sé. La palabra bote es insuficiente, supongo. Sí. ¿Cómo es el bote? Era como un crucero. Un yate. Un yate. Pero ni bien salías para subirte al yate enorme. Había gente con toallita para tomar, con comida. De todo. Había chefs, había limpieza. Había ropa. Ahí, como si fuera una tienda, que puedes agarrar gorros así. Bueno, Mercedes. Ese es el auto que él corre, ¿no? Todo de Mercedes. Tú puedes agarrar. Yo, sí, son para ustedes. ¿Podrías agarrar un Mercedes, si querías? No, no sé, no pregunte. Pero sí, lo borro así con el esto de Mercedes. Todo. Ropa, comida. Yo pedía, quiero... Si pidiera un cuy, me hubieras traído un cuy. Claro, un cuy en Mónaco. Es bien fácil de conseguir. No, pero en el sentido que... Allá lo tienen de mascota. ...lo que yo pedía. Me había chefs, tenía de todo. En verdad fue un lujo, un lujo. Y bien, llegué, mis maletas, mis maletas, no se preocupen, ya estamos arreglando. Sacaban todo y ellos ordenaron todos el armario con mi ropa. Yo no hice nada. Yo llegué y me eché a mi cama a dormir. Qué genial. Era lo máximo. Para mí fue el mejor teatro de mi vida. Muy bien. Pregunta 13. ¿Te buscó Cristiano Ronaldo a través de su manager? Sí. La respuesta es... ¡Verdad! Mira, la verdad es que a mí sí me llevó un correo de su manager. ¿Un correo? Sí. Ah, ok. Un correo. ¿Y cómo su manager tiene tu correo? Porque mi correo está en mis redes sociales. Ah, ok. Entonces, al parecer, como que la he visto... No me quiso decir Cristiano Ronaldo, pero él era su manager. Me dijo, un futbolista muy reconocido de Real Madrid, bla, bla, bla. Se muere por conocerte. Dije, pero ¿quién es ese plata que me escribe? Nombre y apellido de él, del manager. Yo lo googleo, efectivamente, era el manager de Cristiano Ronaldo. Y dije, no... Entra Cristiano Ronaldo, acaba de tener un hijito. Y yo dije, ah, no, a mí esas cosas no me gustan. Uno ya está con una esposa, con un hijo, no. Eso fue antes que sea mamá, pero aún así no me parece correcto, por más guapo que esté. Y no, no quise. ¿Es tu tipo Cristiano? No acepté. Sí. Guapísimo. ¿Sí? Sí. Sí, mi tipo. ¿No es un poquito demasiado producido? No, a mí me gusta. ¿Te gusta que los hombres se produzcan? ¿Metro sexuales? Sí. Bueno, si estuve con Benjamín... No puedes, pero a ver. A ver, a ver. No puedo ver Benjamín. Ya déjalo. Él te escribió y tú le dijiste... Me invitaron a Madrid. Ah, esa parte no la contaste. Sí, bueno, sí. Venía con limitación al asunto. Sí. ¿Y? No, no, no acepté. Dijiste, ya fui. Ya conozco. Ya conozco. Gracias. Muy bien. Ya, muchas gracias. Sí. Sí, ahí quedó. Sí, ahí quedó. En verdad, no estaba interesada. Acá tengo un hijito. Me parece, no, un poco ético. Muy bien. Pregunta 14. ¿Te escribió la esposa del futbolista español Javi Martínez después que saliste con él? Sí. La respuesta es... ¡Verdad! Los futbolistas tienen un magnetismo especial, ¿no? No sé, yo creo que paran en Instagram y paran viendo las chicas de Instagram. Y bueno, yo podría ser una de las chicas de Instagram. Porque si fotos... ¿Tú te consideras una chica de Instagram? Chica de Instagram. Sí, porque es mi mayor fuente de ingresos. Entonces, sí, sí soy una chica de Instagram. Y los futbolistas cuando no están entrenando, están viendo la chica de Instagram. Buscando chicas de Instagram. Claro. Bueno, este Javi Martínez, digamos que sería el único futbolista que te ha cortejado o hay algún otro que me quieras contar. No, hay otro. Hay otro, ¿no? Sí. ¿Me han chisteado alguno del Ajax? Sí. ¿Quién es él? Magallán. ¿Argentino? Bueno, Magallán, argentino. ¿Te invitó al estadio? Sí. Estuve hace tres semanas. Ah, recién. Sí. Bonito. Es guapo. ¿Y te invitó a su departamento? No, me invitó a Amsterdam. Ah. Ok. ¿Fuiste? Fuimos. ¿Y fuiste con tu niño? Yo fui con todo lo que estaba. Mi hermano, mi hijo, la nana. Ah, mira tú. Esas son las invitaciones que valen la pena, ¿no? Me quedas a mí, pero me tienes que tener a mí, a mi hijo, a mi hermano y a su nana. Sale con todo. Todo. Claro. Paquete completo o nada. Bueno, creo que le da lo mismo, pues, ¿no? Claro. Claro. Entonces, ¿cuántas personas eran? Tú, la nana, tu hermano, ¿qué más? Tu hijo. Mi hijo. Y otros cuatro. Cuatro personas. Muy bien, ¿no? Está bien. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Amsterdam? Eh, más de una semana, un poquito más de una semana. ¿Ya conocías? Sí, sí conocía, pero no conocía el estadio. Hermoso, hermoso. El chico también se portó súper bien conmigo, ¿ah? Ya nos hablamos unos meses antes, nos hablamos un tiempo, me dijo, ya me muero por conocerte. Y yo, yo todavía estoy como tanteando después del papá de mi hijo y estoy como que no ser hombre, es solo hasta estar segura de alguien 100% recién. Pero en el momento me pareció un buen chico, dije, bueno, ¿qué perdemos? Conocemos a Amsterdam, mi hermano Luca, que es fan del fútbol. Por favor, yo quiero ir a la Ajax. Dile que sí, dile que sí. Sí, vamos, vamos, yo quiero un solo, yo, Luca. ¿Qué partido viste? El, ahí, Ajax contra BPC, BPS. ¿Contra qué? PSG. 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 PSB. PSB. PSG. OK. Yo ni, yo ni sé, yo estaba filmada. Eso es la Champions League, ¿no? Ahí comenzó la Champions League. Ahí comenzó la Champions League. Sí. ¿Y campeonaste o no? ¿Ah? En la Champions League. Sí, ganó, sí, el Ajax. Sí, dio suerte. Ganó el Ajax. Metió gol el Ajax. El equipo al que tú le hinchas, por supuesto. Claro. Ganó, ganó. 3 a 0, creo. Oh, qué bien. Estuvo bonito. Bueno, pero la pregunta no iba de él, iba de otro. No, no tiene nada que ver el... De Javi Martínez. Javier estudió con mi amiga, con mi mejor amiga de Australia. OK. Me estudiaron juntos y a través de ella nos conocimos. Pero él físicamente no es nada mi tipo, ¿ah? ¿No? ¿Por qué? No me parece un chico tan atractivo. ¿Qué le falta? ¿Tamaño? No, tamaño es altísimo. Él es altísimo. ¿Altísimo? Sí, es alto. No sé cuánto me era. ¿Cuánto? Un 1, 87 me era. Javier estaba cerca de Barcelona. Me dice, ah, estás en Barcelona. Estás en mi país. Y yo, sí, acá estamos con mi familia. Ay, yo te quiero conocer. Me molé por conocerte en persona. Me sacó de fiesta, fuimos a bailar esa noche. Y de ahí, este... Nada, solo paseamos. Paseamos y me dejó en la casa. Pero yo me tomé una foto con él. Ajá. Y entonces... ¿Y quién la colgó? Tú. Yo, pero mi story. Sí, pero igual. Pero igual. Pero yo no sabía que tenía una ex o no. Según él, era su ex. Hasta ahora no entendí qué era. Era su esposa. No, no, no. No estaba casado. Sí, muy bien. No estaba casado. Pero la chica señora estaba embarazada de él. Bueno, casi lo mismo. Y, ¡buah! Reventó. Pero pala, ahí estuviste con él. Y yo le respondí. ¿Te llamó? ¿O te escribió? Me llamó también, porque no le contesté. Y me escribió un montón. Así, tentamentos. Y yo tampoco le iba a dejar de leer. Pero que ella había husmeado en el teléfono de su marido. Porque cómo tenía su teléfono. Sí, sí, sí. Yo sí. Yo creo lo mismo. ¿Le dio los mensajes? Sí. De nada, me llegó una llamada de un número extranjero. Pero, ¿quién es? Y contestaste. Y él me dijo, ten cuidado que mi ex está llamando. Y yo, ¿tu ex o tu novia? No, es una loca que no sé qué. Y yo, a ver, un momentito. A mí me pasaría, me le hicieron esto, porque mi ex también decía que yo era una loca y por eso él decía que él era soltero. Entonces, dije, no, este es clan de mi ex. Entonces, dije, no, yo voy a responder a la chica porque ella se me hace saber la verdad. Sí, sí, salí con Javier, sí, como que me quiso cortejar, pero no pasó nada. Le dije, pero es que yo estaba sufriendo porque yo estoy embarazada de él, tengo un hijito y tuvieron dos hijos al final juntos. Fue un drama porque a mí me dio pena porque está embarazada. Pero yo sí le respondí. ¿Qué pena de ella? Ella me dio pena, él no. ¿Y qué le dijiste? Que no se preocupe, por mi lado nunca más voy a hablar con él. Y ya. ¿Y a él qué le dijiste? Que era un perro. Con perdón de los perros, ¿eh? Claro, no, no, no. Respetando a los perros siempre. Perdón, perdón, amo a los perritos. Ok. Pregunta 15. ¿Te buscó Paris Hilton para que seas su influencer? Sí. La respuesta es... Sí. La respuesta es... Verdad. ¿Cómo te buscó? Por redes sociales. ¿Ella personalmente? Sí. Su tic, todo. Yo le comenté una foto. Le puse, ay, qué bonita, porque está bien linda ahí con su vestido. Y ella como que entró a mi perfil y me dio like en casita a mis fotos. Y decía, ¿qué? ¿Es Paris Hilton? ¿A mí? Y me comenzó a seguir. Y yo dije, no puede ser. Yo soy fan de Paris Hilton, me encanta. Me encanta su forma de ser. Es tan... Bueno. Y Dana me escribió un mensaje privado y me dijo, Paula, ¿cómo estás? Yo estaba embarazada. Feliz de la vez por tu bebito. Me dijo, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué va a ser hombre o mujer? Y me dice, oye, este... Tengo un beauty care, porque ella tiene unas cremas de su marca. Te quiero hacer llegar uno para que tú los prees y me digas qué opinas y bla, bla. Y bueno, lo que hace un influencer, ¿no? Claro. Y bueno, y con eso me buscó. Me mandó su beauty care. Pinkies. Pinkies también. Pinkies. No, es muy linda, en verdad. Ahí siempre me comenta mis fotos. Feliz cumpleaños me dijo. Pero esto lo, digamos, lo hizo como una cortesía o tú lo hiciste como cortesía o te pagó? No, ella me iba a pagar. El problema es que... ¿Cómo que te iba a pagar? Porque nunca entró por inmigraciones. ¿Qué? Nunca entró por inmigraciones el paquete. No, aduanas, hija. Por aduanas. Ah, perdón, perdón, aduanas. Ah, ¿no llegó? No llegó. ¿Y perdiste tu amistad con Paris? No, igual mandó feliz cumpleaños. Y todo. Tranquila, vamos a ver otra forma de hacerlo llegar. Y bueno, igual a veces de vez en cuando me pone comentarios, likes siempre. Este, todo está muy lindo. Y yo, ay, qué lindo que en Paris Hilton me haya dicho que está muy lindo. A mí me encanta. ¿Tú quisieras ser la Paris Hilton peruana? Ah, bueno, si me abre unas cadenas de hoteles, perfecto. Si va con los hoteles, sí. Claro, no unas, sino unas cadenas de hoteles. Universales. Ya sabes, Ana. Siguiente proyecto. Cadenas de hoteles. Cadenas de hoteles, por favor. ¿El perrito ya lo tienes o todavía? No, estoy esperando que tú me des uno. Para tu cartera. Para mi cartera. Bueno, acabas de terminar el tercer nivel. Me has respondido a 15 preguntas con la verdad. Y has ganado 10.000 soles. Nuevamente, ¿te quieres retirar o quieres responderme tres preguntas más para intentar llevarte 15.000? Paula. Bueno, continuemos. El que no la debe, no la teme. Muy bien, continuamos entonces. Esta es la pregunta 16. Te invitó a su jet privado el multimillonario Dan Bilzerian. Sí. La respuesta es... Verdad. Dan Bilzerian es una figura pública en Estados Unidos. Creo que los hombres más seguidos de Estados Unidos tendrán como 27 millones de seguidores. 27 millones, sí. Y este... Bueno, yo estaba en una fiesta con mis amigas en Los Ángeles. Y estábamos con unos bajebolistas. Los que habían ganado el NBA. Y dijimos, after party porque todo termina a las 2 de la madrugada. Vamos a un after party, me dijeron. Y yo, after party, yo no sé mucho after party. Bueno, ya vamos. ¿Por qué no te gustan los after parties? Porque hay muchas sustancias. Claro. Como en la casa del... Sí, pero las sustancias son opcionales, ¿no? Sí. No son obligatorias. Pero estar rodeada de gente que está en sustancias también es un poco incómodo si tú no las tienes. Es freaky. Yo sí soy pro cero drogas, entonces saber que va a haber gente que va a estar en eso no me agradó mucho la idea. Pero bueno, estaba con mi prima, con mi amiga, dijimos, vamos un rato, papá, no seas egoísta. Vamos un rato. Llegamos en una penthouse enorme, la penthouse. Llegamos con los bajebolistas, mis amigas y yo. Y al fondo estaba sentado en un barbón, así. Con 20.000 chicas al lado, ¿ah? Y yo veo que llama a su asistente, pues, ¿no? Y como que me quería conocer. Ah, ya, señala así como si tuviera un buffet. Más o menos. Él era el dueño de la penthouse. Entonces, obviamente, íbamos a hablarlo por... ¿En qué ciudad estamos, perdón? Los Ángeles. En Los Ángeles. Entonces, me llama y me dice, oye, Dante quiere conocerme. Dice, ¿cómo es tu nombre? Ah, yo soy Paula. Ya, hay que saludarlo porque es el dueño de la casa, pues, ¿no? Bueno, bueno, vamos a saludarlo. Y me dice, ay, la conversación. Mi prima está emocionada. Se va a visitarme. Mi prima, silencio. Ya. Vamos. Y vamos donde da mil serias. Saludarlo. Hola, Adán. Votas, chica del costado. ¿Eres todo serio? ¿Eres callado, no? Con su cigarro. Me sentaba a mí y yo... Ah, ya, te dio el lugar preferencial. Sí, sí. A la diestra del padre. ¡Oye! Por favor. ¡Alala! Y bueno, y agarra y me pregunta, ah, ¿ustedes dónde son? Y yo, ah, somos de Perú. Las tres somos de Perú. Mi prima, mi amiga, mis amigas ahí sentadas. Ah, emocionadísimas. Y me dice, ¿qué hacen acá? Y yo, estamos de vacaciones. Vamos a ir a Las Vegas en dos días. Y me dice, ah, yo también. Y yo, ay, ¿en qué vuelo vas a ir? Qué coincidencia, ¿no? Y yo, ¿en qué vuelo? ¿Cuánto vamos a ir? No me acuerdo en qué vuelo. Díamos Star. Tenemos nuestro pasaje ahí cualquiera. Y él, jaja, todos nos van a reír. Jaja, jaja, jaja. Y yo, no entiendo. O sea, sabía quién era, porque era tan multimillonario. Me envía, tonta, él tiene su je privado. Y yo, ah, ah, lo siento. Y me dice, sí, pero si quieres, yo en Las Halo. Las Halo. Y yo, ah, cosa que va a cualquier cosa. Dame tu WhatsApp. Me dijo, doy mi WhatsApp. Leí mi WhatsApp. De ahí pasó el tiempo y, bueno, aceptamos. Y fuimos en su je privado. ¿Y hicieron el jet? Sí, y él nos dejó tomar fotos. Obviamente, entró en un jet y yo quería mi foto. Entonces, subí mi video entrando al jet privado y se especularon mil cosas. Porque mucha gente... Pero me dicen que también hay un video en un jacuzzi o en un yate. En yate. En un yate. Una foto, una foto. Sí, porque también hice una fiesta en un yate que nos invitó. Me debían brownies por todos lados. Cuéntame la fiesta con un montón de mujeres. Sí, pues, las videos. Bueno, Dan Vilserian, mucha gente, creo que tiene un mal concepto de él. Mucho porque es lo que él quiere vender. Él en sus redes sociales sale con 20.000 mujeres, así todas sexy y es el único hombre. Y bueno, y Dan me dijo, Paula, una foto contigo. Y con otra chica más, otra rubia. Y esta es rubia. ¿A nunca es con una? Si no, el asunto es con dos, tres, cuatro. Con dos, conmigo y con la chica. ¿Y dónde fue la foto? Y yo, él en el yate, me dijo una foto. Yo dije, ah, ¿Dan no está a mí? Bueno, no está bien. Ni siquiera yo a él, no una selfie, no. Él una foto a mí, me la pidió. Yo dije, bueno, está bien. La tomó y pum, y se fue. Al día siguiente la colgo en sus redes sociales. Y yo, ah, y ahí comenzó por toda la prensa. Vamos a dar, no, yate, yate. Y yo digo, bueno, está bien. Que especulen, con tal que hablen, que hablen. Me da igual. Y dije, al final, en verdad no pasó nada. Pero al menos dan etiquetas, ¿no? Pero al menos subí mis seguidores. Y me etiquetó, y me etiquetó, y subí como 300 mil seguidores. De verdad, wow. O sea, obviamente no tuve decir que él no quería algo conmigo. Porque sí. ¿Tú crees? Sí quería, pues, obvio. No. ¿De verdad? Sí, ya. Entonces, pero a mí no me atraía. Y no es feo, ¿ah? Pero tenía 35 años, y no es feo. Joven, guapo, ahí con sus abdominales. La verdad, pero no era mi tipo. Y yo te dije, si a mí no me entra por los ojos, no me entra por ningún lado. Entonces, no, yo dije, no. No, no, lo siento. Ese es otro refrán que vamos a utilizar. Sí, está bien. Pero es para un polo, para un polo. Entonces, no. Para mí no puedo decir. Me jaló y, bueno, calabaza. Ok. Fin de la historia de Dan Blisteria. Pregunta 17. ¿Has tenido sexo en un avión? Sí. La respuesta es... ¿El avión era un jet privado? No. ¿Era un avión comercial? Es más emocionante en el comercial. ¿Avión comercial? Ay, ya hablo de experiencia. Era un comercial. Era mi pareja. Mi primer novio. Mi primer novio. ¿Tu primer novio? Mi primer novio. Mi edad. Bueno, los baños de avión son particularmente pequeños. No, a ver, cuando yo me refiero a sexo, no me refiero a coito, coito. No, te refieres a darle la mano. No, me refiero a los previos. Me refiero a los previos al coito que también se consideran sexo. Sí, está bien. Ya, entonces sucedió eso. Estamos entre adultos. ¿A qué te refieres exactamente? Para que no hubo coito. ¿Qué hubo? Previos. Por ejemplo. Orales. Orales. ¿Qué palabra tan odontológica? Orales en grupo, ¿sí? O oral. Ya. Sí, la más caleta que se puede hacer. Bueno, no vas a ir a un baño y me fui al baño. No fuiste al baño, sino en el asiento del avión. Con la mantita, supongo. Claro. Claro. Era de noche, estás apagado. Esa es la verdadera utilidad de las mantitas de avión. Sí. La verdad que sí. ¿No para qué? Sí, claro. Sirve bien. Las aerolíneas han pensado en todo. Y las aeromosas se hacen las que no han visto nada. Tal vez sea un vuelo largo. Las aeromosas se hacen las que no han visto nada. Cómplices. Cómplices. ¿Qué edad tenías cuando protagonizaste esta aventura aérea? Ay, yo chiquilla. 19. Ah, era chivola. Sí. ¿A dónde te ibas, te acuerdas? A China. ¿A China? Ese es un largo viaje. Sí, por eso. A Australia. Te das cuenta. Mira, está un avión mucho. Ok, la Australia está más cerca que Dima, pero igual es lejos, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo, un poco duro. 16 horas. Y no se aburren los vuelos largos, ¿no? Exacto. Pues tienen que buscar algo. Te mandan al último asiento cuando te portas mal y te ponen un biombo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Te has portado mal, Beto. Beto. Me han contado, me han contado. Me han contado. Beto. Tengo un amigo que me ha contado. Sí, sí, sí. Un amigo. Me ha recuerdo. Ok. Pregunta 18. ¿Fuiste anfitriona en una discoteca en Dubái? Hacemos una pausa, amigos, pero no se vayan. Este es el valor de la verdad de Paula Manzanal. Al regresar. ¿Festejaste que el zorro supe estuviera preso? ¿Te ofrecieron 10 mil dólares para acostarte con un jeque en Dubái? Ya volvemos con El Valor de la Verdad. Puta madre, ¿por qué no me pones 20? Carajo, tú y las chamas son iguales. Qué pesado soy. ¿Por qué no ponen 20? ¿No pueden poner 20? Por lo menos otro buena fama. Ay, ya, Nicola, supéralo. Que se van a despedirte Romina, entonces. Estamos de regreso en El Valor de la Verdad. Nuestra concursante de esta noche es Paula Manzanal, que ya se encuentra en la pregunta. Pregunta 18. ¿Fuiste anfitriona en una discoteca en Dubái? La respuesta es... La respuesta es... Verdad. Me fui a Dubai tres meses A ver, yo llegué a Dubai por una amiga Y las primeras dos semanas fue horrible Porque mi amiga, mi amiga efectivamente Que tenía una agencia de modelos, me dice Oye, ¿con esas chicas quieren ser modelos acá en Dubai? Porque estoy buscando anfitrionas Para una discoteca que acababa de abrir La más lujosa, la más ya no ya Base se llamaba la discoteca, enorme Y yo justo acababa de llegar a Perú Y ya acabé la universidad Entonces dije, bueno, ¿qué demás? Quiero irme a Dubai un mes Entonces le dije, bueno, vamos, yo voy Y le dije, ¿de verdad tú? Sí, yo quiero conocer Quiero darme la... Quiero conocer Bueno, el pasaje... ¿Cener la experiencia? La experiencia, el pasaje me lo pagué yo El pago era bajísimo Pero al menos ganaba experiencia de ir a un país diferente A la cultura distinta Quería conocer Fui, al comienzo lo odié Porque en las discotecas, efectivamente En Dubai hay mucha prostitución Demasiada Hay muchas chicas que se... Rusas, más que nada Rusas, ucrayanas, así enormes Guapísimas Europa del Este Sí, entonces mucha gente Muchos chicos que están ahí Piensan que todas Porque están bonitas y están ahí También se venden Entonces mucha gente me comenzaba a preguntar Oye, este... ¿Cuánto? Y yo, ¿qué? Y yo me ofendía porque yo decía O sea, ¿dónde estoy? Y dije, odio este país Lo... Lo detesté A la semana dije No, me quiero ir No, no soportaba más Y conocí a mi expareja Un portugués Que trabajaba en... Volaba en Emirates No era el millonario de Dubai No era millonario Pero me encantaba Yo estaba enamoradísima Guapísimo Para mí, el chico mojapo del mundo Que he conocido Y falleció Estuve con él un tiempo Tuve un accidente de auto Por eso me quedé tres meses ¿Estando contigo? Mientras era tu enamorado Murió en un accidente de auto Sí Y cuando murió Yo ya no soporté Dubai Para mí Dubai era él Para mí Dubai era Diogo Para mí Ya ir a los lugares era... Ya no pude Y me fui Ya no volví nunca más Fue muy fuerte Porque él estuvo en coma Dos semanas Yo estuve ahí con su mamá Con su papá Y ellos no son... No tienen una economía muy alta Entonces Les costaba mucho Mantenerlo en coma Y ahí me dolía Yo los ayudaba Le decía por favor Tranquilos Porque yo sé que para él Su vida eran sus papás Y me soñaba también Que él me decía por favor De mí no te preocupes Pero cuida a mis papás Y en verdad Fue muy duro Dubai me recuerda a él Y por eso yo No quise volver nunca más Bueno Acabas de terminar El cuarto nivel Me has respondido A 18 preguntas Con la verdad Y has ganado 15 mil soles Puedes retirarte Con los 15 mil O responderme Dos preguntas más Para tratar de llevarte 25 mil soles Ana Que siga ¿Estás segura Que tú sabías Todo lo que ha contado Pablo esta noche? Porque te he visto Expresiones de sorpresa En más de una oportunidad La del sexo en el avión Me sorprendió No sabía completo Eso no lo sabía Bueno ya ves Siempre hay Bastante creativa Muy creativa Y esto que pide detalles También claro Pero está bien Siempre hay que guardarse Algo No puede uno contar todo A la mamá A la mamá Lo que no te lo cuentas Te cuenta el valor de la verdad Bueno entonces ¿Qué hacemos? ¿Terminamos el programa aquí? ¿O me respondes Dos preguntas más? Por 25 mil soles Es así de las verduras ¿No? Ya Continuemos Pregunta 19 ¿Festejaste Que el zorro Supe Estuviera preso? Sí La respuesta Es Verdad Para llegar al punto De festejar La desgracia ajena Uno tiene que Aborrecer A la persona ¿Es el caso? La verdad Siendo muy honesta Contigo Sí Y entiendo que Ese sentimiento Es compartido Por Ana ¿Es cierto? Cierto Totalmente Si yo te preguntara ¿Qué sientes Por el zorro supe Ana? ¿Qué me respondes? Aborrece Me aborrece Completamente ¿Por qué? Porque es una persona Una persona Con maldad Dentro ¿Ha humillado Y ofendido A tu hija? A mi hija Y a mi familia ¿Cuándo lo hizo? Muchas veces En muchas oportunidades ¿Qué fue lo peor Que dijo? ¿Qué fue lo peor? Bueno Que ella Prácticamente Viajaba por el mundo En pocas palabras De Vendiendo Su Su imagen Vendiendo su cuerpo Como una prostituta ¿No? Es indignante Realmente ¿Eso lo dijo? Con todas sus letras Con esas palabras Eso hizo rebote En varios canales O sea Y todo el mundo Hablaba de esa manera Ahora Para tener la película Completa Creo que ¿Por qué no sabíamos? Hay que contar Por qué El zorro y tú Tienen una enemistad Que no surge Solamente De que él sea Un deslenguado O un maledicente O un lenguaraz No Sino que ustedes Tienen una historia Y aquí Greg la ha Insinuado En algún momento Del programa Un triángulo ¿Fue un triángulo? Eso Bueno Por lo que yo Siempre escuché De Paula Sí Paula me va a contar Pero ¿Qué sabes tú? Que sí Sí lo fue ¿Un triángulo Entre quiénes y quiénes? Ricardo Y Benjamín Y Paula El zorro Benjamín Lukowski Y Paula Ese era el triángulo amoroso Sí Me da risa decirlo Pero yo no me lo imaginaba Hasta el final O sea Si a mí Benjamín No me lo aceptaba En mi cara Yo no lo creía Para mí Benjamín era un niño hombre Era Estábamos comprometidos Un tiempito Pero nos comprometimos Para casarse Me pidió matrimonio Vivíamos juntos ¿Y tú te ibas a casar Con una persona tan breve? No Habíamos decidido Otra fecha Obviamente Íbamos a esperar más No estoy hablando de eso Pero te has comprometido Pero por eso íbamos a terapia Me había comprometido Ni a terapia Tú sabes que A los reyes Les decían así ¿No? Benjamín el breve Benjamín el breve Ay no Pero entonces A ver ¿Cómo te llegas a dar cuenta De esto? Porque según sé Y me parece que El zorro lo ha contado aquí En alguna oportunidad Ellos eran compañeros De departamento ¿Correcto? Sí Hasta que él se mudó conmigo O sea El zorro y Benjamín Vivían juntos Para compartir la renta No Benjamín vivía con Yirko Con su manager Yirko Ahí tuvieron un problema Y se mudó Se vino a mi casa Pero cada vez que peleábamos Yirko no Perdóname ¿Yirko Sivirich El diseñador? Sí ¿De qué manera ¿De qué manera un diseñador Es manager De un modelo? No pues por los contactos Ayudaba En esa época Greg explícame eso Por favor No tiene explicación ¿Puedo ser su manager? No tiene explicación Lo trajo Ya Y nada más Nada más De buena gente Me gustó pues Obviamente Obvio Es lo que yo sepa Que de ahí se fue A la casa del zorro Nada más Ya Pero si yo llego De otro país Y primero vivo Con el diseñador Yirko Sivirich Y luego vivo Con El zorro supe Digamos que Más fácil Que la tabla del uno Exacto Cada vez que nos peleábamos Se iba a la casa del zorro Y regresaba Y no me lo imaginaba Pero de ahí Comencé a escuchar rumores Y decía No Es imposible Es mi novio No Que sí Y yo No No creo Hasta el mismo Guti Me dijo Lo senté a Benjamín Dime la verdad Benjamín Si tú no me haces la verdad Yo no te voy a apoyar Y él No Nada Paula Che Nada Nada Y yo Benjamín Si no me haces la verdad Yo no te voy a apoyar Te lo juro que te voy a la espalda Y chao Después de largos intentos Soltó toda la sopa ¿Toda la sopa? ¿Qué te voy a decir? Canchita Ay no Che Paula Pero si no probás No sabes Paula No fue solo yo Fue tal Y fue tal O sea todos probamos Y yo probé Y me di cuenta que no me gusta Y ya Ya está Ya Yo no soy bisexual Yo no soy bisexual Me decía Benjamín Pero dime si de verdad Yo no tengo ningún problema Me lo decías antes Y podemos jugar con otras cosas No Paula 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 Me gusta esta chica Era la forma de sacarle La buena información Tú eres de las mías Y me dijo No Apaga la palabra Yo no Yo no El zorro Y ahí fue que Él habló del zorro Solito Y me dijo que el zorro Es lo que me contó él O sea tú ni siquiera le preguntaste Él solito te contó No no Yo le pregunté Pero él me salió Contando otras cosas del zorro Según Bueno Según lo que me contó él El zorro Se aprovechó De él Benjamín me dijo Que todos en ese grupito Como que Eran freelance Habían substancias Eran freelance Digamos que Habían Una fiesta del terror Pero no No digas no 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 Yo te digo A mí A mí Por ti Él está preocupado Greg Él está preocupado No 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 por mí Si no Tenemos amigos No yo tengo Benjamín metió Otras tres personas Que también Yo nunca he ido A ese Supuestamente Probaron De los dos De la fruta prohibida Claro Le echó Le echó todo el pato al zorro Como que yo no hice nada Yo no A mí me Él era un conejito inocente Y el zorro Era el malo El malo Entonces Yo en ese momento Mi novio Bueno Obviamente lo dejé después de eso Pero Si lo defendí Y ahí fue mi bronca con el zorro Y ya Ahí comenzó Pero fue una bronca pública Si Re contra público Ok Pregunta 20 Te ofrecieron 10 mil dólares Para acostarte con un jeque En Dubái Hacemos una pausa amigos Pero no se vayan Este es el valor de la verdad De Paula Manzanal Estamos de regreso En el valor de la verdad Nuestra concursante de esta noche Es Paula Manzanal Que ya se encuentra en la pregunta Pregunta 20 ¿Te ofrecieron 10 mil dólares Para acostarte con un jeque En Dubái? Sí Paula ¿Has cambiado tu respuesta? Ante el polígrafo Dijiste Que no Y ahora nos estás diciendo Que sí Voy a leer nuevamente la pregunta Para que estés totalmente convencida De cuál será Tu respuesta final Pregunta 20 ¿Te ofrecieron 10 mil dólares Para acostarte con un jeque En Dubái? Sí La respuesta es Verdad Verdad De Abu Dhabi En inglés El jeque de Abu Dhabi Sí Ha visto Ha visto Tus redes sociales Tus fotos Y está muy interesado En conocerte Te quiere proponer 10 mil dólares Para conocerlo Obviamente conocerlo Todos sabemos Conocerlo En el sentido bíblico Del término Sí Y mi manager Tengo una manager En Dubái Mariana se llama Mi amiga ¿Tienes una manager En Dubái? Sí ¿Es tu única manager O tienes managers En varios países? También en Rusia ¿En serio? Ellos se encargan Conseguirme trabajos Para Instagram Y leen mis Meils Ellos se encargan Y arrancaran comisión De todo lo que yo O sea Tienes una manager En Moscú Y otra en Dubái Sí El de Moscú es hombre Y el de Dubái Un manager Y una manager Sí ¿En Perú no tienes manager? No Todavía no ¿En Italia? ¿En Italia también? En Italia también tengo Sí En Milano ¿En Milano? Sí ¿Tres managers? Tres managers ¿Y les pagas sueldo? No, ellos ganan comisiones ¿Comisiones? Sí, pero ganan super bien ¿Comisiones sobre qué ventas? Las publicidades que yo hago En mis redes sociales Ellos me consiguen Hablan con la empresa Ok Sacan Ya un acuerdo Me lo ofrecen a mí Yo les digo Bueno, sí o no Y ellos ganan 20% 30% Dependiendo Bueno, un buen porcentaje Sí, ganan un montón De dinero Sí Ok, entonces Volvamos al jeque Volvamos al jeque Me llegó ese mail Y mi amiga me dice Oye, mira Paula, mira que te he mandado ¿Qué se ha creído este? Y mi amiga voy a responder Y yo No, no, no No respondas Déjalo ahí en blanco No, no ¿Pero qué se ha creído? Y mi amiga le dio rabia Bueno, uno al ser jeque Tiene mucho poder Hay agencias de chicas extras ¿Qué son chicas extras? Chicas que lo hacen por dinero Pues, ¿no? ¿Putas? De putas Ah Pero Tan explícita Ellas pondrán No sé ¿Cómo chicas extras? ¿De dónde me sacan eso? ¿Qué son chicas extras? Porque ellas no van a tener una web social Ahí Chicas Putas No, se ponen chicas extras Damas de compañía Escorts Suena mejor Escorts Ya, de escorts Es que quería decir escorts Pero en español no queda ¿Se dice igual? No, no ¿Se dice extras? Extras son los que caminan atrás tú y en una película No, pero también en algunos países se dice extras ¿Sí? Ella hace extras, se dice En Australia se dice Ella hace extras Como horas extras Hace horas extras Como que No, se hace de más Qué bonito Me ha gustado Es elegante A ustedes se dicen Sí ¿A qué se dedica? Hace horas extras Putas, suena mal Pues Un poco mal No, no Yo soy un vulgar Pues No, no Por ti Lo digo por la palabra Me doy el lujo de decir groserías a veces A mi edad ya se puede Pero chicas extras Está bien, Paula Ok, ya entendimos todo Continúa El chico agarró Y contactó a todas las agencias De escorts Y dijeron Yo quiero a esta chica Mandó mi Instagram Yo quiero a esta chica Que está ahora en Dubái Yo la quiero Yo la quiero Yo la quiero Un capricho pues De la nada No sé cómo Considero mi teléfono De Dubái Y que usaban a llamar Jeque tendrá un montón de Información De importancia Seguro Se van a llamar Gente desconocida De la agencia de no sé qué Y un amigo mío me dice Paula Ten cuidado Porque están que te buscan Para este jeque Y obviamente yo no quiero Y dice Sí, yo sé Pero no respondas Ningún teléfono De que sea De Emiratos Árabes Pues no Y yo bueno Pero le parecía que era peligroso Porque digamos No responder el teléfono Ya es como tener miedo Es que es un jeque Si él me quería votar O sea si yo le decía que no O algo Le decía algo Me podía hasta votar Del país De Emiratos Árabes Sí Porque es un jeque Me podía dar de todo Si yo quisiera Si yo iba Quizás O sea me daba una casa No sé Pero Pero como yo Obviamente no quería Primero porque los árabes No me atraen físicamente Segundo porque Si me gusta Yo lo haría gratis No por dinero ¿Los árabes en general No te parecen atractivos? No son mi tipo Es que yo soy más Prototipo rubios Cosas azules Ah Ya Me prefiero Pero bueno Igual el papá de mi hijo No es rubios Cosas azules tampoco Que hay uno Y algunos de los que hemos mencionado Esta noche No son exactamente Rubios Cosas azules Hay errores Bueno Había tenido un poco de falla ¿De qué color son los ojos De coto por ejemplo? Creo que hay No sé Son negros Negros Marrón oscuro Sí Marrón oscuro Sí Bueno No Parlos oscuros No Bueno Es un mi prototipo Que yo te digo Por ese tipo de chica De chico Así pues Es un mi prototipo de chico Y los árabes no son muchos Porque son también muy peludos Pues no Ah no te gustan los vellos No No sé Se depilen todo Que se depilen todo ¿En serio? Sí También por cuestiones de higiene Por eso me gustaba Benjamín Que se depilaba todo Too much information Con todo lo que me has preguntado Ok Esto es un extra Ay no Hay un antes y un después De esta información Has terminado Has terminado El Quinto nivel Me has respondido Veinte preguntas Con la verdad Y has ganado Veinticinco mil soles ¿Tú te acuerdas Todas las preguntas Que te hemos formulado Ante el polígrafo? ¿Te acuerdas Cuáles eran las más duras? Y por descarte Sabes Más o menos Cuál pregunta puede ser La veintiuno Vamos a preguntarle A tus acompañantes Esta noche ¿Qué te aconsejan hacer En este momento? Has llegado bastante lejos Hacemos una pausa amigos Pero no se vayan Este es el valor de la verdad De Paula Manzanal Vamos a preguntarle A tus acompañantes Esta noche ¿Qué te aconsejan hacer En este momento? Has llegado bastante lejos ¿Qué quiere O qué aconseja Tu mamá? Que siga Firme Yo creo que Ya respondiste Lo que Querías responder Que era lo de De sobre Cómo trabajabas Cómo hacías dinero Y Y ya creo que Limpiaste esa parte Yo creo que está bien Ok Va uno a uno El marcador Vamos a ver Qué dice El voto dirimente De Valery Opine Valquegre Yo creo que ya Con las preguntas Con las preguntas que te han hecho Has respondido Bastantes cosas Un montón Todo lo que quería contar Todo lo que quería contar Y le has puesto nota a A casi A media farándula A media farándula No yo creo que ya Seguir creo que ya es exponerme Y ya yo prefiero Por la integridad de mi hijo De mi familia Dejarlo aquí Dejarlo Gracias a tu mamá Gracias a tu mamá Ana Gracias por estar aquí Gracias a ti Beto Ha sido genial Tenerte en el programa Gracias a Greg también Gracias a Greg Me ha ayudado A terminar de preguntarle A sacarle la información Porque yo no No terminaba Y por supuesto A Valery también Gracias por haber venido Fue un buen team Gracias a los tres Y gracias a nuestro Notario de Lima Cermo Carcausto Por haber garantizado Como siempre La transparencia De este programa Con ustedes amigos Será Hasta el próximo sábado Como siempre Aquí En el Valor de la Verdad Chao